tuforodebolsa.com, episodio de 144. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más en esta nueva era a tu foro de bolsa. Ya sabéis, como siempre, cuáles son nuestros lemas, las tres Cs, consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, claro está, de cada viernes, cada viernes hacemos un webinar en directo, donde podéis plantear todas y cada una de vuestras dudas. Dudas, conectaros, y bueno, y los que nos conocéis ya, y los que estéis con nosotros, sabéis que tenemos en el canal de Slack, si no podéis asistir, las ponéis ahí y las resolvemos. Es decir, no somos como todo el mundo, quedamos unas 5 tutorías por 300 euros, 10 tutorías, aquí somos unos matados y vamos de sobrado. ¿Verdad Paco? Paco, buenos días, estamos por ahí. Buenos días Paco, me pena, te dejo que sigas, tú solo te estás incendiando. Bueno, pues sí, aquí intentamos resolver todas las dudas que tiene la gente, incluso, aquí lo que más me gusta, es que la gente que empezó ya hace tiempo con nosotros, ellos mismos contestan a sus compañeros, les dicen, tal cual, y nosotros, lógicamente, le echamos un vistazo por detrás para ver que todo aquello que se dice esté correcto. Claro, pero no obstante lo que acabo de decir, todos los viernes, una de nuestras líneas de producción verde la hacemos en directo y resolvemos dudas. Pero vamos al tema, Paco, un poquito más. Antes de nada, el tema de esta semana, quizá no podamos hacerlo en un solo podcast, quizá tengamos que hacerlo en dos, o incluso en tres, por el contenido del mismo y en la primera vez que lo hacemos. Vamos a hablar de cómo elegir un broker, cómo elegir el mejor broker, que no nos engañen con el tema de los brokers, evitar staffers. Y yo creo que este tema es muy, muy importante para los que se dedican al swing trading, al scalping, como a la inversión a largo plazo. Pero antes de nada, Paco, permíteme que siga con la intro, que diga que a partir de ahora, a partir de ahora, la membresía ha pasado de 15 a 29 euros al mes. Lo sabes, ¿no? ¿Te lo he dicho? Sí, te he oído en algunos podcasts ya, hijo mío. Pero bueno, como nosotros somos así de grande, hemos mantenido los 15 euros al mes, pero de manera anual. Una suscripción anual de 180 euros, que realmente son 15 euros al mes. Y Paco, dime tú, honestamente, honestamente, 180 euros al año, 180 euros al año. Formación en bolsa, sin límites, con más de 13 cursos que tenemos aquí, con más de 500 vídeos, con un tutorial los viernes. Honestamente, Paco, ¿qué opinas? Dicen por ahí que eres barato o enamoras, pero ¿tú qué dices? Que somos tontos. Ya te lo he dicho mil veces. Yo, sinceramente, bueno, espérate, yo también te digo una cosa. Nosotros tenemos ahora un número de cláusulas, ¿vale? Creo que hemos llegado a donde teníamos que llegar, Paco. Cierto. Entonces, lo que sigamos a hacer ahora es, el trabajo que hemos hecho, rentabilizarlo. Después, dudas, tal, estar por ahí, no sé qué, no sé cuántos, me parece, porque tiene la membresía de 15 euros, con un solo pago de 180 euros, que me parece, francamente, barato. Y por eso tenemos poca gente. Un máster de trading por 180 euros al año, me parece tan vergonzoso. Pero bueno, somos así de bien. Bueno, vale, pero yo, ya te he dicho, yo, desde un principio te lo digo, yo creo que debemos de cambiar de política. Es decir, si tú no le metes 2.000 pagos a alguien, es que no sirve, no vales. ¿Cómo van a cobrar tú 15 euros y dar cosas? Sí. Pues yo creo que damos, y damos mucho, sinceramente. Pues, sinceramente. Realmente, Paco, el dinero que se paga en el foro está amortizado con creces si se suscriben al broker que trabajamos con nosotros, que lo diremos al final, porque tienen un descuento de 36 a 15 euros. Y ahora, y ahora esto es otra novedad, otra novedad que le digo aquí en directo, los que están suscritos a través nuestro, al broker con nosotros trabajamos, que repito que lo diremos al final, pasan... Más bien la plataforma. Sí, la plataforma, efectivamente. Pasan de 15 a 10 euros. Un 33% de descuento adicional. Es decir, de 36 pasan a 10. Están deflactando, ¿eh? Estamos deflactando, sí. Estamos deflactando. O sea, sale gratis. Gratis, Paco. Pero venga, vamos al turrón. Vamos al turrón. Hombre, ya tenemos nosotros elegidos un broker, Paco Pepe. Ya, pero al final decimos, ¡ah! Este va a ser... No, cada uno que decida, porque depende... Está claro. Depende del tipo de inversión que hace cada uno, que tú lo vas a decir. Que tú lo vas a decir. Depende del tipo de inversor que eres. Depende del capital. Depende de varias cosas. Pero, efectivamente, hay uno que hace un mix de todo, que es cojonudo, que es el que nosotros trabajamos. Venga, dinos primero lo más importante, creo, que tenemos que hablar del perfil del inversor. Pues mira, Paco Pepe, lo puedes decir tú. Puedes continuar y decirnos cuál es el perfil del inversor. El que tiene 500 euros, el que tiene 10.000, el que tiene... ¿Qué es lo que va a hacer? Si va a trabajar con acciones, si va a trabajar con ETFs, si va a ir con índices, si va a hacer swing trading, si va a hacer inversión de medio a largo plazo. Es que cambia muy mucho. ¿Por qué? Pues porque le afectan, por ejemplo, las comisiones. Una persona que hace operaciones, supongamos, de 500 euros, no es lo mismo que una persona que hace operaciones de 5.000. ¿Por qué? Pues porque hay una comisión fija para los primeros X miles de euros. Con lo cual, lógicamente, no repercuta igual una comisión de X euros sobre 500 que sobre 5.000. Simplemente es la décima parte. La de 5.000 que la de 500.000. Por otro lado, si tú vas a trabajar en corto plazo, las comisiones te van a afectar mucho. Es decir, si tú vas entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, lógicamente hay que ver un broker que sea barato. Pero dentro de la baratura no hay que buscar ningún... Primeramente, vamos a centrar el tiro. En el centro vamos a centrar el tiro porque te has ido al precio y creo que el precio, precisamente, es lo menos importante. Estamos hablando de la cantidad o disposición de capital de cada uno. Si uno tiene, como tú acabas de decir, 1.000 o 1.500 euros, pues el tema de las comisiones es importante. Sin embargo, uno que está operando con 100.000 euros, las comisiones no son tan importantes. El de 1.000 o 1.500 euros o 5.000 es importante en las comisiones, pero no es importante la garantía de su capital. Sin embargo, por ahí vamos, sin embargo, el que tiene 100.000 euros o 200.000 euros, las garantías del broker sí son importantes. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto capital disponemos para invertir. Y recordar, como siempre, que allí se invierte lo que no es necesario. ¿De acuerdo? El dinero que no nos hace falta y que podamos retirar rápidamente. ¿Vale? Allí no podemos invertir todo nuestro capital. Lo tenemos claro. ¿Eh? ¿Sí o no, Paco? Lo tenemos perfectamente claro. Y para ello, lo primero, vamos a empezar por lo primero, lo básico. Lo más importante. Tiene que ser un broker regulado. ¿Qué significa regulado? Pues que esté bajo, si es europeo, bajo la ESMA. Y si es español o trabaja en España, que esté dentro, o sea, que esté aprobado por la CNMV. O sea, la ESMA es en Europa como la CNMV en España, ¿no? Correcto. ¿Vale? Estos señores están obligados por la ESMA, como tú acabas de decir, los que están regulados por la ESMA. ¿Qué garantía de capital mínima están obligados a garantizarnos por ley? Lo que acabo de decir. Entre 25 y 30.000 euros, dependiendo país. Pero normalmente 25.000 es el mínimo. Si nosotros tenemos algún problema con un broker que se ha ido a tomar viento, porque puede ser, es decir, quebran empresas, ¿por qué no van a quebrar brokers? O sea, remoles, seamos realistas. Aquí lo único seguro es que nos podamos morir. Claro. Eso es lo único seguro. Un broker puede quebrar, Paco. Sí, sí. Y se va a tomar viento y entonces estamos todos los inversores ahí, pum, 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 y no sé, y se vuelve loco el broker. ¿Podemos recurrir a alguien? ¿Podemos recurrir al regulador? Sí, precisamente al regulador. Además, si es un broker que está regulado, que es como decimos, tú no tienes por qué ir a darle quejas al broker. Vas directamente al regulador y le dices, oiga, yo creo que este broker está haciendo esto, 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 que no es correcto. Y el regulador se pondrá de acuerdo, vigilará al broker y te contestará diciendo, oiga, pues realmente está usted equivocado. O por el contrario, le hemos puesto una amonestación y le hemos puesto una multa al broker, porque lo que usted decía tenía razón. Paco, esto puede ser similar a una queja a una entidad financiera, que nosotros podemos poner una queja a una entidad financiera por tema de comisiones, porque no atiende por lo que sea. Y si esta entidad financiera que no nos atiende, ¿podemos ir al Banco de España a presentar esa misma queja? ¿Es lo mismo? ¿Me estás diciendo lo mismo? Sí, sí, lo que pasa es que aquí es mucho más, diría yo que es más serio, o sea, es más directo. A un banco, pues bueno, tú le puedes preguntar, sí, vas al Banco de España y te dicen, pues mire usted, este banco le ha puesto una comisión porque la hacía usted firmada. Porque claro, aquí es que nadie se lee la letra pequeñita. Esa es la ley ni yo. Por eso, ¿por qué suben las comisiones? Porque pueden. ¿Por qué hacen las cosas? Porque pueden. Pues aquí igual, tú vas y te quejas directamente al regulador y el regulador ya se encargará de investigar al broker. Pero para ello, lógicamente, tiene que estar dado de alta en la CNMV, o en la ESMA, si trabajas con un broker. Al hilo de la regulación en ESMA, y esto no lo dice nadie por experiencia, tú sabes que el apalancamiento, apalancamiento financiero, define en 30 segundos lo que es el apalancamiento. No, no, define lo tuyo, ya que te has metido en el charco. No, dilo tú. Dilo tú. No, cuéntalo tú, ¿no? Que no me da la gana. Cuelga tú, como las parejitas. Cuelga tú. No, cuelgo yo. Cuelga tú. Venga, dilo. El apalancamiento es trabajar con más dinero del que tienes, ni más ni menos. O sea, para que la gente lo entienda, tú tienes mil y puedes trabajar con cinco mil. Un apalancamiento de uno a cinco. Vale, ya está. Ya lo he entendido todo. Entonces, el apalancamiento en Europa, en Europa, por la ESMA, como máximo, como máximo es una 30, que se ha reducido hace poquitos años, o sea, quedando de dos, tres años, porque la gente perdía lo que no tenía en bolsa. Entonces, la ESMA tuvo, así, una lucidez, y el regulador dijo, no, no, máximo apalancamiento en Europa, 1,30. ¿Con lo qué? Con lo qué. Si estáis trabajando o veis brokers que te permiten apalancamiento superior a 1,30, dilo tú, Paco, ¿qué sucede? No, que te puedes mosquear. Eso en principio. Ya, porque está fuera de la regulación. Efectivamente. Está fuera de la regulación. Pero, Paco, el apalancamiento, bien, lo importante después es saber quién te da la contrapartida, lo que tú estás metiendo, es decir, es que hay tantos aspectos. Bueno, ya hemos hablado del primero. Ya hemos hablado del primero. Nos vamos por aquí y por allá, por aquí y por allá. Lo importante es que esté regulado. Venga, el segundo. El segundo. Bueno, permíteme, la ESMA, además de garantizar esto, nos dice que como somos tan bobos, no podemos entrar en ETFs americanos. ¿Por qué? Porque no han puesto el folleto explicativo en el idioma, tal y que igual, chorradas, que lo único que haces es, lo que no quieres, que el dinero se vaya para otros mercados y se quede en el mercado europeo. Vale. Paco, son más de 20 puntos y ya vamos el primero. Y hemos dicho que a ver si lo hacemos en un post que hago. Necesitamos nosotros aquí un serial que... Ey, pero ¿por qué te enrollas y sales por aquí, por aquí, por allá, por allá y por aquí? Y yo también, y yo también. Echame la culpa a mí, marico. Venga. Bueno, vamos a ver. Primero, ya está claro, regulado, ¿vale? Venga, al segundo. Segundo. Bueno, ahora ya sí que entramos en el tema precios, lógicamente. ¿Por qué hay muchos que dicen que cobran menos comisiones? O incluso que no cobran. Eso te iba a decir, que no cobran comisiones. Son la leche, ¿no, Paco? No me cobran comisiones. Bueno, te cobran comisiones, eso es lo que dicen ellos, pero después tienen unas horquillas o sprits, ¿eh? Lo que hay entre el precio de compra y venta, el BIT y el ASK, bastante más amplias de lo que tendría otro broker que te cobra comisión. Por lo tanto, lo que no van lágrimas, van suspiros. ¿Qué significa eso de precio de compra y venta y BIT y ASK? El BIT y ASK, tú supones que el precio del mercado de un producto está a 10. Y el broker te dice, si usted quiere comprar, está para comprar a 10.50. Por decir una barbaridad, ¿no? Y si usted quiere vender, está a 9.50. Esos 50 céntimos que hay de diferencia entre el precio real de mercado y la horquilla, es lo que el broker se embolsa. Es decir, en un mismo momento, si tengo que comprar un valor que cotiza a 9, lo compro a 9.50. Y si quiero venderlo, lo vendo a 8.50, en el mismo momento. Sí, sí. ¿Y es para el más de un euro? No, hombre, si lo hacen inmediatamente, pam, pam, sí, evidentemente. Más la comisión si la hubiere. Eso te iba a decir, ¿y no me cobran comisiones? Bueno, sí, ya te han cobrado el euro. Bueno, eso suponiendo que vendas nada más aún, o sea, que compres un euro, que compres 10.000 o compras tal, pues la diferencia, ya sabes cuál es. Bueno, con respecto a la diferencia del BIC y el AX, vamos a decir que horario español, horario europeo, los mayores express están a partir de las 22 horas, GTN. Solamente como datos, que a nosotros no nos afecta, no nos afecta. Bueno, pero es que dependiendo el horario y la liquidez que tenga el mercado, en cada momento los spreads se estrechan o se amplían. Por eso digo. Quiere decir, si hay muchas órdenes, al haber muchas órdenes, lo que quieres es captar muchas, entonces el spread se acorta. Y cuando hay poquito, que hay poquitas órdenes, pues el spread se amplía o horquilla. Por eso, ¿como están todos durmiendo a partir de las 10 de la noche? Pero a las 10 de la noche es porque cierra el mercado americano y los mercados de futuros del DAX, porque el de Libes cierra a las 8 de la tarde, el de futuros. Normalmente los mercados normales cierran a las 5 y media, entre 5 y media es 6. Después, importante, la ejecución. ¿Ejecución de qué? La ejecución de las órdenes. Ah, vale, dime. Hombre, sí, el deslizamiento, digamos, ¿eh? Una cosa es el deslizamiento. Es decir, tú pones una orden ahora y te tarda 20 segundos en entrar, ni es orden ni es nada. Porque están buscando a ver a quién le cogen las cosquillitas para ver qué hacen con ella. Pero si te tocas el botón, ¡pam! y décimas de segundo tienes la compra hecha, puede haber deslizamiento del precio. Porque yo he puesto a 10 y de repente, ¡pum! me han comprado a 10, 10 o a 10, 20. Ya estamos con las tonterías, deslizamiento del precio. ¿Pero eso nuestro sistema de trading del foro no afecta o poco y nada? Bueno, depende, es decir, si hay gente que entra y sale 10 veces en el día, pues claro que le afecta ahí mucho, le afecta muchísimo. Ahora, vamos a ver, un tío que vaya a medio o largo plazo le hace un deslizamiento de 0,10 en la orden de entrada y dentro de 6 meses cuando salga le hace un deslizamiento de otro 0,10 o le cobran una comisión de un euro más aquí y un euro más en la salida y le importa un plazo. Pero la gente que hace su internet y que mueve mucho dinero y mueve muchas operaciones, claro que le afecta muchísimo. Tanto las comisiones como las horquillas como los deslizamientos. La latencia, como tú acabas de decir, también afecta a los que hacen trading con noticias, que por cierto nunca hemos hecho ni hemos hablado de hacer trading con noticias, que tú y yo lo hemos hecho. Hemos hecho trading de noticias, es decir, cuando se va a dar una noticia o en el momento que se da una noticia. Sí, Paco Pepe, sí. Para dar una orden del mercado, que precisamente esta semana con el Credit Suite, con lo que ha pasado, ha habido un movimiento importante con ese valor. Y por eso los que hacen trading con noticias, la latencia y el deslizamiento también les afecta bastante, porque deslizamiento es él. Hablan del precio, ¿no? Más que del tiempo, ¿no? Del precio, del precio. Efectivamente. Deslizamiento, sí, es del precio. Pero aparte de eso, Paco Pepe, lo que decías tú de las noticias, hay muchos brokers que argumentan falta de liquidez y no te toman órdenes en el momento de las noticias. Eso ya no son brokers, tío. Bueno, los hay. Pero esos no son brokers que van a coger los que están escuchando este podcast. Ah, bien, vale. Porque, bueno, tienen poco volumen de brokers, tal cual, no tienen nada. Y después, cuando hay movimiento, cuando hay movimiento, por ejemplo, noticias, primer viernes del mes, se va a dar el dato de empleo de Estados Unidos. Tú te pones el euro dólar, te pones los gráficos en cinco minutos del Standard & Poor's de todos, y los meneos que hay de limpieza, de estos arriba y abajo, es que, claro, hay muchos brokers que no quieren eso. O sea, que no quieren ese meneo y se esperan los 15 o 20 minutos que tarda en hacer el recorrido de limpieza. Y entonces, pues, dicen, es que no había liquidez suficiente en el mercado por los movimientos tan bruscos que ha habido. Y cuando hay un crash de bajada, hay muchos brokers que se quedan colgados. Por eso hay que tener muy presente quién es el broker, dónde está, su evolución histórica. Bueno, para que te estés adelantando. De hecho, has dicho el cuarto punto, que es el volumen. Bueno, recordemos los que llevamos, la regulación, el spray, deslizamiento, y has dicho la palabra volumen. ¿Qué tiene que ver el volumen en un broker, tío? Hombre, tiene que ver mucho, Paco Pepe tiene que ver mucho. Además, se miden en yards, como si fueran yardas en inglés, yards. ¿Eso qué es lo que es? Eso qué es lo que es, pues, lo que es, Paco Pepe, es el volumen que tiene cada broker. Entonces hay que preguntarle al broker qué yards tiene, porque se mide así. Entonces, un broker que tenga poco yards, es un broker que tiene muy poquito movimiento. Pero Paco, yo no voy a ir a un broker a escribirle un email y que me diga, oye, broker, ¿cuántos yards tienes? Dice, hombre, tengo aquí una de Jazz Daniel, otra de JB y... Te dice yards, entonces te dice, a este no le vamos a dar la entrada aquí, que este es un enterado y sabe demasiado. O sea, preguntando en Jazz y tal, claro. Es decir, tienes que cogerte un broker que tenga volumen, que tenga movimiento. ¿Por qué? Porque así te puede casar las órdenes muchísimo más rápidas, es mucho más ágil y después es mucho más serio, evidentemente. Un tío que mueve cinco o seis órdenes incluso te da en la contrapartida a los making makers, que casi todos son making makers hoy en día. Por ley tienen que serlo, al menos los que operan en España, que también lo dirán. Sí, exacto, exactamente. Oye, una cosa que no tiene nada que ver, antes que digas el punto cinco. Bueno, todos saben que trabajamos con ProRealTime, que ojo, ojo, que no he dicho todavía el broker, es una plataforma. ¿Qué diferencia hay, y no nombres el broker, qué diferencia hay entre una plataforma de trading y un broker? Para que no haya confusiones. Vamos a ver, la plataforma de trading es un proveedor de datos y nada más. Porque ProRealTime provee datos y te da a ti los gráficos, indicadores, gómenes, etcétera, etcétera, pero tú a través de ProRealTime, o sea, directamente con ProRealTime, no puedes enviar órdenes al mercado. Es decir, ProRealTime es una plataforma de graficación, básicamente, ¿no? Y de análisis. Sí, bastante más completa que eso, pero vale, dejémoslo ahí. Y luego tiene brokers con los que trabaja ProRealTime, que son también con los que trabajamos nosotros. Exactamente. E incluso está enlazado el gráfico que tú tienes con tu broker. De tal manera que tú pones la orden en el gráfico e inmediatamente va al broker que tú hayas elegido dentro de los que tengan la plataforma gráfica, en este caso ProRealTime. Quinto punto, Paco. Quinta característica, o quinto, como queramos llamarlo, que tenemos que mirar sí o sí, sí o sí, antes de trabajar con un broker. Que sea un broker consolidado, Paco Pepe. Un broker consolidado. ¿Consolidado qué es? Pues que lleve 30 o 40 años siendo broker. Y si lleva 30 o 40 años... De esos no hay. Si los hay, sí. De esos no hay, Paco. El nuestro los tiene. ¿Ah, sí? Tiene más de 35 años en el mercado, y no en este mercado ni en el otro, en el otro. Estamos hablando de que tiene muchos mercados. Y muchos, bueno, esa es otra, ya lo veremos después, muchos productos. Venga, vale. Vale, pero lo adelantamos también. Tiene que ser un broker consolidado. Si un broker ha durado 35 o 40 años, lógicamente no es haciendo trampas. Es porque es un broker serio y es un broker reconocido. Es muy importante que sea un broker reconocido. A ser posible que tenga un montón de sucursales. Ya te está yendo a otra característica, ¿no? Vamos a ver, si está consolidado es porque tiene muchos años y porque es serio. A partir de ahí, ¿qué ha hecho? Pues ha ido ampliando. ¿Qué ha hecho? Pues montar sucursales. Si es un broker americano, pues tiene sucursales en Europa. Y dentro de Europa tiene este mercado, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Y tiene sucursales en todos lados, directa o indirectamente. No tiene por qué ser una sucursal física, sino trabajar a través de agentes. Por ejemplo, el nuestro trabaja a través de ProRealTag y directamente él también. Tiene su propia plataforma y te puedes apuntar a través de los gráficos de ProRealTag. Venga, ya hemos dicho cinco y media. Bueno, casi seis, porque también has dicho lo de la ubicación geográfica. Tampoco las vamos a contar. Vamos simplemente a ir enlazando. Venga, otra vez. Vamos a ver. Yo tengo que enviar mi dinerito a ese broker, ¿vale? Oye, eso es muy importante. Muy importante lo que vas a decir. Y a mí me pone nervioseto y a ver dónde lo tengo que mandar. No, mándale usted al banco tal de Malta. Yo digo, yo ahí no mando un dudo. No, pues de Chipre. ¿Qué quiere que le diga? No, pues me lo manda usted a Bahamas. Mira, no, mire, usted me lo manda a Deutsche Bank. O me lo manda al Banco de Santander. O me lo manda a alguien conocidito. ¿Vale? Porque mi dinero va a estar ahí depositado. Y mis operaciones, a medida que se van haciendo y deshaciendo, se van extrayendo fondos de ahí y se van revirtiendo fondos ahí a medida que voy cerrando las operaciones. Quiero que estén en un banco que me dé garantías. Al hilo de bancos, Paco, y esta la digo yo, la siguiente que se me ha ocurrido mientras estaba escuchándote, dos cosas que serían dos características más. La primera, que ya lo hemos dicho varias veces en el foro, que cuando abrimos una cuenta, cuando hemos llegado al punto 7 o 6 por el que vayamos y ya dejamos el podcast porque tenemos bastante y nos aburre, ya por lo menos esta, coger y hacer una transferencia al broker y luego hacer una retirada de dinero para dos cosas. Primero, por el tema de comisiones y segundo, para ver lo que tardan en reembolsaros el dinero. Porque si habéis llegado hasta aquí, ya os decimos que el broker es bueno, pero solamente para tener más datos. Y otra característica más, al hilo de la anterior, y aquí entra a mí un pequeño defecto de economista, Paco, es que tenga las cuentas segregadas. Es decir, que tenga aparte o dos bloques o dos bolsas de dinero, o contablemente como queramos llamarlo. Por un lado, el dinero nuestro de los inversores, de los que depositamos dinero en el broker, y en otro lado, o en otro paquete, sus gastos corrientes. Lo que gasta en nómina, lo que gasta en seguridad social, lo que es gastos e inversión. Es decir, yo sé que esto es muy difícil, pero si investigamos en Google, podemos encontrar brokers que sí facilitan esa información. Es decir, son brokers que tienen cuentas segregadas. Por un lado, los depósitos de los inversores. Los serios los tienen todas, Paco Pepe. ¿Ves? Y por otro lado, su dinero para hacer frente a su funcionamiento como broker. Paco, dinos la última, que no nos va a dar tiempo para ver. Y ya el resto las pasamos al siguiente podcast, si te parece. Pues normalmente, pues que tengan una plataforma propia, o que tengan una plataforma seria, para poder realizar tú los trasiegos de compras y ventas y órdenes y demás. ¿Qué significa su propia plataforma? Que te grafican ellos mismos también, Paco Pepe. Tú y yo hemos trabajado con brokers que tienen su propia plataforma de graficación. A eso es a lo que te refieres, ¿no? Claro. Pero hay brokers que no, que usan, por ejemplo, hay otros brokers que usan ProRealTime como plataforma de graficación. Se me ocurre Bank Inter, Bank Inter es un gran broker. Sí. Y usan ProRealTime como plataforma de graficación, ¿sí o no? Sí. Y otros brokers que también son muy buenos, que usan MetaTrader 4 y MetaTrader 5 como plataforma de graficación. Sí, señor. Entonces, ¿cuáles te dan a ti más, digamos, mejor feedback? ¿Los que usan este tipo de plataformas como las dos que acabo de decir yo, o los que tienen su plataforma propia? Pregunto. Hay algunos que tienen plataforma propia y trabajan con otros. Ni es una ventaja, ni es un inconveniente. A mí, por ejemplo, es una ventaja que a mí me encanta, por ejemplo, la graficación. Me encantan todos los medios que tengo a través de ProRealTime, que puedo hacer mis programas de búsqueda, que puedo hacer mis bots si quiero trabajar con, digamos así, un poco de inteligencia artificial o te poner ahí mis robots. Y los puedo desarrollar yo. O sea, puedes programar tú mismo. Es bastante sencillo. Tiene una cantidad de indicadores y tiene un foro para indicadores impresionantes. Es decir, es muy completa. Con lo cual, si encima tiene un broker serio detrás, pues es lo que me falta. Es decir, ya está. No busco más. Perfecto. Paco, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Porque nos queda la mitad y se está alargando mucho el podcast. Yo creo que hay suficientes datos para asignar. Bueno, y los que nos estén escuchando, como siempre ya sabéis, que darle like o compartir este podcast podéis encontrarnos en YouTube, en Spotify y por todos lados. En Facebook, en Instagram, bueno, en TikTok que no sé cómo funciona. En todos lados. Compartidlo y darle like. Un abrazo, Paco. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Otro abrazo, Paco. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.